¿Qué es la escuela de la escuela? Y bueno, se desataron una serie de problemas posteriores porque se indagó en todas las escuelas, se supervisaron y cerraron todas las escuelas públicas del distrito hasta fin de año. Estuvieron cuatro meses sin clase y hubo un proceso de movilización comunitaria muy fuerte en todo Moreno y en algunos distritos alrededor también, pero sobre todo Moreno, un epicentro en Moreno, que tuvo muchas marchas, muchos procesos de asamblea, muchos procesos de problematización del tema de las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio. Nada quedó igual a partir de eso, fue un sacudón muy fuerte para la comunidad y lo que hicimos fue registrar con una cámara eso que pasó y construir una película que dura un poquito más de una hora, que se fue a estrenar un año después y no se pudo estrenar porque fue censurada, que eso es parte también de la razón por la que estamos acá. La gente suele hablar mucho después de la película, suele invitar a conversar acerca de lo que nos pasa, lo que nos pasó, lo que hemos vivido en distintas circunstancias alrededor de la escuela o de la vida en el trabajo. Suele, mucha gente se moviliza y cuenta, subjetivamente digo, se moviliza y cuenta cómo lo vivió, cómo pensó la realidad esa de Moreno, qué le pasó, cuenta situaciones vividas personalmente y se generan debates alrededor de 4 o 5 puntos que nos vienen siendo recurrentes. Uno son las políticas de Estado, con signos más liberales o más progresistas, como incluso hay cosas que hay que cambiar de enfoque, de políticas y empezar a pensar cómo las políticas educativas tienen que incluir edificios de buena calidad para que nadie se muera en el trabajo ni estudiando. Ese es un punto que volvemos a retomar cada vez. Otro es el tema de la naturalización de las condiciones de trabajo y de estudio, de cómo aceptamos como individuos, como personas, como grupos, ir a trabajar a lugares donde los enchufes están rotos, donde alguien si mete el dedo se puede electrocutar. Aceptamos ir a trabajar a lugares donde hay olor a gas. Como parte de la cultura, en un plano más cultural si se quiere, como trabajadores deberíamos empezar a pensar y como padres de los chicos en las escuelas o como usuarios de un hospital, que las condiciones de trabajo y de uso de esos lugares tienen que ser distintas. Eso se instala con mucha fuerza. Y se instalan discusiones particulares vinculadas al tema docente y a cómo se construye la gremialidad docente, cómo se puede luchar mejor, cómo se puede comunicarse mejor con los padres, comunicarse mejor con las comunidades. Eso es otro gran tema que se suele instalar en las proyecciones, con los debates posteriores a las proyecciones. Como venimos haciendo muchas proyecciones, en esta ocurrió algo muy parecido, que es que lo que hacen las compañeras y compañeros que vieron el documental es comentar situaciones que tienen que ver con su realidad local y compararlas con lo que ocurrió en Moreno. Hay diferencias porque tienen que ver con distritos mucho más poblados y con otro tipo de realidad social, pero también hay cosas parecidas. Entonces la comparación ayuda a pensar, a pensarse a uno mismo, su lugar, sus problemas y a pensar los problemas de otros puntos del país. Así que es un intercambio que tiene que ver con eso, con pensar el vínculo que tenemos cada uno de nosotros con las escuelas, con la escolaridad, con las condiciones de trabajo, con las condiciones de estudio, con los problemas locales.